y se ha ayudado a impulsarlas a que se desarrollen y a que mejoren condiciones de seguridad, salud y ambiente. Y esto quiero verlo en un contexto para que entendamos por qué esto impacta en esos objetivos de crecer, de ser más grandes. Empresas grandes. Las empresas grandes están siempre en el ojo de todos. Pero ¿por qué están en el ojo de todos? Porque las quieren levantar, porque quieren que caigan o quiere alguien que haga la tarea mejor. Y no depende únicamente de ellos, dependen de un concepto que es su cadena de suministro. Las MIPIMES habitualmente pertenecen a una cadena de suministro, no son ciclos cerrados. Compran y le venden a alguien, puede ser a alguien grande o a alguien más pequeño. Entonces, cuando entendemos que nosotros pertenecemos a un esquema empresarial y no estamos solos, aislados, podemos comprender mucho mejor cómo funciona la seguridad y salud a través de eso y las responsabilidades. Este tema, que es un tema entre ambiental y de seguridad y salud, resulta que esta empresa que se llama Sprite, o esta marca que se llama Sprite, en Argentina, en el año 2017, le generaron un boicot. Salió publicidad negativa diciéndoles no compres Sprite, ¿cierto? Por algunas razones. En Salta, eso que hay allá en Argentina, pues miren lo que decía, trabajo esclavo, desmonte ilegal y desobediencia de la autoridad. Tenían trabajadores no declarados, ¿cierto? Menores de edad, condiciones infrahumanas y adicionalmente estaban talando un área protegida. Y eso, ¿quién lo estaba haciendo? Pues lo que estaba haciendo era un proveedor, alguien de su cadena de suministro. Pero el de arriba tiene responsabilidad sobre eso y a ese es el que le gana. Seguramente alguno de ustedes, pequeños, medianos o microempresarios, es proveedor y trabaja a nombre de una compañía más grande. Y muchas veces lo hacemos. Las empresas de telefonía, internet y esos servicios, es un ejemplo claro. No está hablando de claro, sino que el ejemplo es claro. Cualquiera de estas empresas, que le provee sus servicios para instalar el internet, el teléfono, todo eso en las casas. Y tienen una chaqueta, un chaleco, un omerón con la marca grande. Este dato pertenece a una cadena. Y aquí chiquitico, dice el nombre de la microempresa. Por allá en el año 2012, 2013, si mal no estoy, ocurrió Evangladech, un deprimente, pero que colapsó una estructura. Murieron más de mil trabajadores. No era una microempresa, pero tiene que ver con la cadena. Esta empresa no vendía su marca. Era una maquiladora de grandes marcas. Y empezaron a hacerle boicot, a pesar que aquí dicen que estaban pidiendo no hacer boicot. Pero a esas marcas, que se producían sus productos en Rana Plaza, les bloquearon las ventas. El comercio empezó a decirles, yo no le compro porque usted estaba produciendo allá. Y allá su producción ocasionó un derrumbe de una planta y murieron mil personas. Y por eso no le compro. Pero entonces tiene que ver con cómo las empresas grandes también están trabajando de la mano con las empresas pequeñas. Y entonces empezamos con una pregunta básica y fundamental. Y seguramente todos los que estamos acá sentados, que hemos aprendido, estudiado, sobre la seguridad y cerro en el trabajo, alguna vez hemos llegado a esa pregunta. ¿Y esto para qué sirve? ¿De acuerdo? Y entonces empezamos primero a darle un contexto. Bueno, miren, es que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, nos dicen que mueren más de 2 millones de trabajadores anualmente en el mundo por causas relacionadas con el trabajo, que más de 160 millones de casos de enfermedades, y adicionalmente que el 19% de todos los cáncer son cáncer prevenibles, porque tienen que ver con exposición en el ambiente de trabajo. Y entonces utilizamos toda esta información para sustentar que gracias a la seguridad y salud estamos aportando a eso. Adicionalmente, ahorita nos dicen que hay un impacto en el 4% del PIB mundial asociado a las enfermedades y los accidentes en el trabajo. ¿Cuánto creció Colombia el año pasado? Bueno, Colombia Este año en el primer semestre Creció 3% su Producto Interno Bruto Y el año pasado 2.7% Es decir Que solo por lo ocasionado Por las enfermedades y los accidentes Ya perdimos el Producto Interno Bruto Que crecimos Estamos en números rojos Como economía Entonces si vale la pena intervenir en eso ¿Cierto? Estamos haciendo aporte en macro como país Y entonces a la empresa ¿Para qué le sirve? Porque estamos hablando de números muy grandes Estamos hablando de economía mundial Pero somos pequeños empresarios Y a veces sentimos que nuestro aporte es chiquitico Bueno, les cuento En Colombia Más del 90% de las empresas Son micro, pequeñas y medianas Y aportan más del 80% del empleo Si mal no es que sea No es exacto En Canadá Más del 90% de las empresas Son micro, pequeñas y medianas Y aportan el 90% del empleo Ese aporte chiquitico que estamos dando Es muy importante para la economía Del mundo Porque el mundo se mueve a través de las vines No solo las grandes Y entonces decimos Que le sirve a la empresa para la productividad Que le sirve a la empresa para tener una mayor eficiencia Y adicionalmente La calidad de sus productos mejora Le mejora el clima en el lugar de trabajo Mejora la imagen de la empresa Porque es más responsable con sus trabajadores Sus trabajadores van a estar motivados Y van a querer trabajar más comprometidos con la empresa Van a reducir sus costos Asociados a la producción Porque los trabajadores no se incapacitan No se accidentan No hay que reentrenar Y ahí vienen una cantidad de teorías asociadas a eso Y finalmente Lo que buscamos es que esto se convierta en una ventaja competitiva Es decir Que si yo invertí en seguridad y salud en el trabajo Eso me represente en el mercado Más contratos Más ventas Porque si no, no vale la pena Si no es inversión ¿Para qué? Y ahí Si no estamos logrando llegar a esos puntos Los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo Pues nos vamos en un camino así juiciosito Hacia el charlatanes Porque prometimos unas cosas que no estamos cumpliendo Pero tenemos que entender Cómo funcionan las pequeñas, las medianas y las grandes empresas ¿Listo? Entonces Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las PINES Eso está investigado en la literatura académica Y los que son aquí investigadores Entienden un poquito De cómo uno va y consulta las otras investigaciones que han ocurrido en el mundo Y de ahí empezamos a entender cómo funciona Un problema, un fenómeno Nosotros tenemos una ley que dijo que tenía que haber un sistema de gestión Apenas salió la ley Lo primero que hicimos responsables de seguridad y salud en el trabajo Fue cambiarle la portada del programa ¿Cierto? Y ponerle sistema de gestión Pues todavía no sabemos cómo Después viene una regulación y otra regulación Y esa regulación se incorporó en otra Y luego salió unos estándares y luego otros estándares Y ahí estamos Para un estudio que hay Nos dice Es autor Que en las pequeñas empresas La seguridad y salud en el trabajo Depende del tipo de cultura organizacional Y lo divide en dos tipos de cultura Una cultura con enfoque a la seguridad Y otra cultura con la producción del día a día Muchas de las PINES pues están enfocadas a Pues hay que sobrevivirlo en el mercado Hay otro estudio bastante clásico en esta literatura de seguridad y salud En las PINES Que es el de Champups Daniel Champups en Canadá Y hace ese estudio diciendo que Hay muchas barreras para las PINES Para poder implementar un sistema de gestión Y de ahí se desprende otra literatura En donde nos dice Fernández Muniz Que es otro estudio muy clásico y muy citado Que no gestionar la seguridad Afecta el desempeño operacional Ya medido Efectivamente Si usted no gestiona seguridad y salud Le impacta negativamente en su productividad En la calidad de sus productos La investigación en operaciones no incluye seguridad Seguramente los que estén acá Que son ingenieros industriales Entenderán Que si acaso Seguridad y salud Era una materia aparte Y por mucho electivo Pero cuando les enseñaron la producción Y entender la producción Las personas eran una variable Que se llama mano de obra No eran personas Era una variable Se era una variable de producción Porque no se integra Y la seguridad de las operaciones Y las operaciones Poder ser complementarias Es un estudio más reciente El profesor Pagel En donde dice Esto sí es complementar Es decir Que el truco acá Es que entendamos Que la producción Tiene que pensarse Segura desde el principio Cuando uno llega A una empresa Asesorarla O hacer su sistema de gestión Hacer parte de la empresa Como responsable Uno llega a una empresa Andando casi siempre Que ya tiene diseñada Su producción Productos o servicios Y llega el de seguridad Y salud A hacer el problema ¿Cierto? Pega Sí señor Claro Entonces venga Que es que ya no lo puedo hacer Así porque Eso es inseguro ¡Ah! Entonces empieza A no afectar la producción Venga Hagámoslo en conjunto No seamos enemigos Seamos amigos Y miren Lo dice la literatura También que nos dice Que implementar prácticas De operaciones Aumenta el riesgo De los trabajadores Y se hace de una manera Separada ¿Eso qué quiere decir? La empresa Tiene que mejorar Su productividad ¿De acuerdo? Parte incluso De los pactos Del plan de desarrollo Tiene que ver Con la productividad Del país Y cómo nos hacemos Más productivos Y eso implica Implementar Unas prácticas De producción Justo a tiempo Lean Bueno Los industriales Conocen Porque eso Al detalle Hay estudios Que demuestran Que cuando se implementa Eso Sin conocer la seguridad Aumenta la accidentalidad ¿Por qué? Porque si es justo a tiempo Háganlo No se puede demorar Tres segundos Poniendo Un tornillo Siguiente Dos segundos Poniendo el dispositivo Y siguiente Y háganlo Pero no hemos pensado En cómo se hace De una manera segura Algo que Es muy evidente No hay investigación En seguridad Salud del trabajo En PIMS Claro Se han hecho cosas No es cero Es por rotes Taller Si es Continua No se menciona No se dimensiona Y es lo mismo Lo que habla de producción Nunca habla de seguridad ¿Qué nos dicen otros estudios? Mira este es en Italia También estudian en PIMS Muchos estudios De hecho Gran cantidad De los estudios En seguridad Salud del trabajo En PIMS Son en Italia Y nos dicen Que la seguridad Paga Y genera recompensas Es fuerte decirlo Paga y genera recompensas Porque ahí es donde Tenemos que medir Realmente Cómo es con generar Salud de comprensas La gran empresa Está convencida de eso Están seguros Que vale la pena Que adquirir Seguridad Y salud Pero a la pequeña empresa Le falta ¿Por qué? Porque no hay recursos Ni conocimientos técnicos Y el pequeño empresario O el rico empresario Tiene que saber De finanzas De mercadeo De la producción De recursos humanos De seguridad Y salud En el trabajo De contabilidad Barre Plancha Cocina ¿Sí? Atiende al cliente Atiende al proveedor Si no podemos pedirle Que lo sepa todo ¿Cierto? Entonces hay que aterrizarlo Un poquito Y nos dicen Que hay menos registros Y menos datos Para trabajar Y eso es algo Que uno ve más adelante En la literatura Y es que Para la PIMS La seguridad Y salud En el trabajo No es relevante Porque al tener menos trabajadores Observa menos el impacto Casi no se ve accidentes No, aquí nunca se accidenta O sea, son poquitos Y eso no se logra cuantificar Muy bien Entonces, ¿cuáles son los Las barreras? Los problemas Las dificultades De las pequeñas empresas Para hacer esta tarea Costo y tiempo Lo primero Cuando salen las encuestas Que se le preguntan A pequeños empresarios Sobre este tema Es que eso es caro Entonces hay que buscar El elemento de protección Más barato Y el consultor Me cobra muy caro Y me cobran 6 millones de pesos Para hacer el sistema De gestión Pero lo conseguí En 500 mil De gociazo Ni el de 6 Ni el de 500 mil Porque eso tiene que nacer De la empresa ¿Sí? Del corazón de la empresa Eso es puro papel Y es lamentable Que los sistemas De gestión Desde la 9000 Se concibieron Como papel ¿Cierto? Formato 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 Porque queda la evidencia Y la evidencia Es importante Pero no podemos Traducir todo En un formato Ni todo En un procedimiento Procedimiento Documentado Y aprobado Para preparar el tinto Entonces No tu es papel ¿Sí? Hay que hacerlo práctico Falta entrenamiento Ya lo dijimos No hay conocimiento Producción Es la prioridad Y no podemos Señalarlo Como malo De hecho Lo señalo Como es La necesidad De las pequeñas Empresas Porque hay que Sobrevivir En un mercado Difícil En una época Económica Compleja Cambiante Dinámica Entonces hay que Producir No puedo parar La producción Durante una semana Porque es que estamos Haciendo el sistema De gestión Mayor exposición A químicos Tiene un asterisco Porque eso es recurrente En la literatura Pero lo desmarcan En que en general Hay más desprotección Del trabajador Porque no hay una Pues No entendemos El peligro Entonces La pequeña empresa Que nació Como algo De familia Y que el papá Lo hacía así Y mi abuelo así Nunca les pasó nada Pues entonces No hay percepción De riesgo Los copás Cuando alcanzan A copás O líderes Son difíciles De establecer Y de mantener ¿Qué o no? Convoca un copás Se llena Se llena Este salón Así Con campaña Y todo Como pasa Como es difícil Baja percepción De riesgo Ya lo mencionamos Recursos Limitados Y Perciben Que la inversión En seguridad Y salud No es rentable Lo ven como Gasto ¿Sí? No Eso Porque toca Porque toca ¿Qué nos diferencia Entonces entre los pequeños Y los grandes Aparte del tamaño Y la plata Baja calidad Los sistemas de gestión Y las más pequeñas Las pequeñas Tienen un ambiente De trabajo Más peligroso Y hay un mayor Aumento del nivel De riesgo En las pequeñas Demostrado Numéricamente Los estudios Lo dicen Pasa en Dinamarca Y pasa en Cundinamarca ¿Sí o no? Entonces ¿Qué nos dicen Los autores? Que las herramientas Para seguridad Y salud Estas inversiones Que hacen las empresas Deben ser competitivas Competitivas Al interior De la empresa Que prefieren Invertir en seguridad Y no en cambiar La máquina ¿Sí? No, la máquina Me va a producir Más rápido Pero me voy a lesionar Al trabajador Entonces ¿Qué debe percibir? Que el tiempo De recuperación De la inversión Sea similar A otras inversiones Que lo pueda equilibrar Y lo pueda demostrar En números Y Algo muy particular De este estudio Este es un estudio Europeo Que se me perdió La referencia Se las debo Pero es un estudio Europeo Sobre herramientas De sistemas de gestión Y lo enfocan a pymes Y dicen que Para las pymes Es valioso Sentirse Sentirse Protegidos Jurídicamente Si ocurren accidentes O siniestros Cuando ellos Han hecho bien Su sistema de gestión Sentirse que Ok Eso puede pasar ¿Sí? Bueno hay cosas previsibles Y lo podemos discutir En otro momento Pero sentir que Igual Si puede ocurrir Un accidente No los vayan A sancionar Meter a la cárcel Y demás Si no Que está haciendo bien La tarea Ocurrió cosa Hubo falla Sí Pero ¿Cómo lo mejoramos? Obviamente No es tolerable Accidentes mortales Y demás Vamos hablando De accidentalidad General Entonces ¿A dónde vamos? Articulemos La producción Cuando el de producción O el mismo Emprendedor Está centrado En que yo tengo Que producir Ok ¿Qué necesita Para producir? ¿Qué necesita Para hacerlo bien? Rápido Eficiente De la mejor manera Pues Responsabilidades ¿Cierto? En un sistema De gestión De calidad Se asignan Responsabilidades Entonces ¿Quién está a cargo De revisión Calidad? Etcétera En seguridad Y salud También Asignan Responsabilidades Enfoque en el proceso Desde la seguridad Y salud También nos podemos Enfocar en el proceso Y entender Que desde el diseño De un proceso Incorporamos Los elementos De seguridad Incorporamos Medidas de protección A los trabajadores Peligros Claro La producción Tiene sus peligros ¿Cierto? Sacar un producto Prestar un servicio Para prestarlo Con calidad Eficiencia En el tiempo Correcto Tiene unos peligros Asociados Y en seguridad Y salud También Y la comunicación Es un elemento Fundamental En todo sistema De gestión Calidad Ambiente Seguridad Y salud Empresa saludable BASC RUC Etcétera 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 Importante Es la comunicación Cuando uno habla De diseño De procesos De innovación Uno habla De innovación Concurrente Y como Vinculando A todos Los actores Se logra Hacer mucho Más rápido La innovación Cambiar Y mejorar Y eso Se permite Con comunicación Y con relaciones De confianza Que se deben Construir A veces Las organizaciones Prefieren Generar Competencia Interna Que todos Se odienen Adentro Para ver Cuál es El mejor De adentro Eso le mejora Claro Le mejora Los números Pero no es Sostenible De eso Que explota Explota Entonces Es mejor Generar Relaciones De confianza Se enfoca En el mejoramiento Continuo Y la seguridad Y salud También Entonces vamos A hablarlo Dentro de ese Marco Mejoramiento De la eficiencia De eficacia Que eso Que genere Recompensas La seguridad Y salud La hemos visto Siempre Desde el lado Negativo El castigo Lo punitivo Hay un autor Muy conocido En nuestro campo Que escribió Un libro Que se llama Safety One to Safety Two ¿Cierto? Y habla Los que no lo conozcan Google Y ahí lo pueden descargar Creo que no lo cuenta Por ahí Y habla De cómo cambio Las métricas De indicadores Reactivos A indicadores Proactivos Y como yo Más bien Premio La seguridad Y no castigo La falta De seguridad Y eso Puede contribuirme Mucho más Al mejoramiento De condiciones De seguridad Y salud Y bueno Que mejore la seguridad En todos los procesos Y se fundamenta En control Hay que establecer Controles Puntos de control No están encima Puntos de control Betri Que nos hablaba De los tipos De cultura Nos dice Que la cultura Organizacional Se define En unas prácticas De seguridad Y en unas prácticas De operación Que aplica ¿Cierto? Eso me deriva En unos resultados Los resultados De seguridad Si yo aplico Prácticas de seguridad Los resultados De la operación Si aplico Los resultados De la operación Pues aquí está el reto Nosotros Nosotros Los que trabajamos Seguridad y salud Hemos hablado Y hemos vendido La idea Que Implementar Esas prácticas De seguridad Y salud Me da unos Buenos resultados En la operación Reto Te muestro Ese es el reto Para que esto Realmente impacte En los objetivos De la compañía Y cerrando Esta breve intervención Vamos A mirarlo Como lo veo Entonces yo Desde ese campo Que pertenezco Es a una cadena Que yo no estoy solo Y que La resolución 312 Nos dice Que yo puedo Abundar esfuerzos Sumar recursos Que la empresa grande Le pueda ayudar A la pequeña Eso está acá Eso está fundamentado Incluso en la literatura Cuando hablamos De una cadena De suministro Hablamos que hay Unos flujos A través de las cadenas ¿Cierto? Pueden ser unos flujos De los bienes Del inventario Pueden ser unos flujos De información Unos flujos De dinero Y un consumo energético Esto es muy básico Del grupo seco De la Universidad Nacional Donde describe Donde describe Las cadenas En general Como fluyen Si yo pertenezco A esta cadena De suministro Pues yo sé que yo Soy parte De esos flujos En donde la información No solo es el dinero Y la transacción Sino Si mi cliente Sabe como yo Funciono en seguridad Y salud Si mi proveedor Yo estoy preocupado Como funciona En seguridad Y salud Estamos jabonando La cadena Si mi producto Lo estoy diseñando Y estamos hablando De diseño Para la seguridad Estoy trayendo Un concepto ambiental Un concepto Del ambiente Se llama Diseño para el ambiente Ya estamos hablando Un diseño Para la seguridad Si mi producto Lo estoy diseñando No solo para que sirva Para lo que fue diseñado Sino que además Sea seguro Estoy aportándole A la seguridad De mi cliente A lo que seguramente Ni siquiera veo Pero sé que lo está Haciendo mejor Simple Si yo le entrego Mi producto en cajas Y las cajas Son deformes Va a ser más difícil Que lo cargue Y si el peso Está más distribuido Se puede lesionar Si no tiene asas De donde agarrarlo Pues va a ser Mucho más fácil Una lesión Ah bueno Si yo diseño El empaque Que pueda ser fácil De cargar De ahí para allá Se facilita La protección De la seguridad Y salud Aguas abajo De mi cadena Sencillo Y estoy aportando Ah bueno Y el conocimiento Que es bien importante En el truco De la cadena Los modelos De sostenibilidad Y ambientales Han trabajado Mucho esto Los temas De seguridad Y salud Por ejemplo Para el país Nacieron mucho antes Que los ambientales Desde La ley Desde el 55 Tenemos temas Relacionados Con seguridad Y salud Luego la ley Novena Del 79 Salió 2400 Y Había Después de esos Durante todo ese periodo Tuvimos Ministerio de Trabajo En cambio Ministerio de Ambiente Nació Hasta el año 93 Pero Los ambientales Se han desarrollado Mucho más En el conocimiento De esto Las lógicas Y las dinámicas Son similares Cuando hablamos De cadenas De suministro Verde Nos hablan De cómo funcionan Las cadenas ¿Cierto? Y nos dicen Que hay una planta focal Una empresa focal Que es la que Jalona su cadena Yo puedo estar acá Pero yo puedo Ser un proveedor Y cómo logro Que sea Sostenible Esa cadena Implemente Prácticas De sostenibilidad En protección Del ambiente Pero también En sostenibilidad Social Y ahí está La seguridad Y salud Pues Integrando La cadena A través De una integración Logística O tecnológica En donde estoy Apalancándome Con diferentes Herramientas Que estoy fluyendo Información Tecnología Y con unas prácticas De colaboración Como la grande Le colabora A la pequeña No solo Por colaborarla Por ser buena gente Y de armas De la caridad Sino porque Le interesa Que su proveedor Sea seguro Porque eso También le impacta En su producción Porque eso Lo hace resiliente Toyota Toyota tenía Un proveedor Cerca A Fukushima Fukushima Terremoto Tsunami Fuga Planta nuclear Pues ¿Qué le pasó A ese proveedor? Pues paró ¿Qué le pasó A Toyota? Ese era un proveedor Chiquito Pero le proveía Unos microchipos Parar Un proveedor De Toyota Implicó Que se parara Toda la producción De Toyota En el mundo Porque su cadena De suministro No era resiliente Porque no se preocupó Por ese pequeño proveedor En fortalecerlo Y en que él También ese pequeño Fuera resiliente Cuando vemos La cadena Vemos una línea Y parece sencillo ¿Cierto? Pero realmente Son redes de suministro Vienen de muchos Proveedores Viene de un mercado Que llega a otros Proveedores Que llega a la manufactura Y así mismo Llega a la producción Y eso Conforme va creciendo La empresa Se va volviendo Más grande Más complejo Y entonces Tenemos Algo que se llama Made in the world No made in USA No made in China No made in the world Porque las cosas No están hechas En un solo lugar Y el ejemplo clásico Es un avión Un avión Tiene proveedores En más de 30 países Distintos De cosas Entonces Como yo llego Hasta allá Tampoco Voy a hacer La auditoría A mi proveedor De China Pero no ¿Cierto? Yo como establezco Controles En la selección Del proveedor Escojo unos Que me demuestren Que están cumpliendo Condiciones de seguridad Y salud Y eso le pasó A Fisher Price ¿Te acuerdas? Fisher Price Maté juguetes Con plomo Ya por ahí Varios levantamos la mano Y dijimos Yo tengo hijos Eso ¿Quién a su hijo Quiso comprarle Un juguete Fisher Price Cuando salió Que tenía plomo? Imagínense El impacto económico De eso En una marca En una empresa ¿Fue culpa De Fisher Price? Tal vez sí ¿Era política De Fisher Price? Definitivamente no Fisher Price Tenía un proveedor Un proveedor Aca Maté Tenía un proveedor Que era líder industrial Que en China Le producían Pero el proveedor No lo hace todo ¿Cierto? Este proveedor Le compraba La pintura A Don Simio Energy Y a su vez Le compraba Unos pigmentos Para su pintura De otros proveedores Resulta que El pigmento Sin plomo Es más caro Que el pigmento Con plomo Y entonces ¿Qué pasó? Acá Un trabajador De la empresa Cogía el pigmento Sin plomo Lo vendía por fuera Se ganaba esa plata Y compraba pigmento Con plomo Más barato Mala fe Mala práctica Listo Y él dice ¿Y yo qué? ¿Y yo qué culpa tengo? Pues es que Primero Don Simio No estaba generando Controles de calidad Sobre su producción Ni en lo que entregaba Líder No estaba generando Controles de calidad En lo que recibía Ni en lo que le entregaba Matel Y a su vez Matel tenía Como 30 personas Encargadas De control de calidad En un oficina En Estados Unidos Excelente Allá estaba muy bien Mientras en China Pasaba absolutamente De todo Porque no se controló La cadena Y hay muchos pequeños Y hay muchos de los que Si yo estoy haciendo Las cosas bien Eso es una oportunidad De mercado Porque yo lo puedo mostrar Y yo tengo la capacidad De decir Eso no le va a pasar A mi cliente Porque yo le estoy Asegurando La cadena A través de seguridad Y salud ¿Cuánto le costó A Matel? La muestra Fueron 2.3 millones De dólares Para Matel No es mucho ¿Cuánto perdió Metas? 36 millones El inventario Que quedó Almacenado Tocó destruirlo 12.7 millones Y lo que le tocó Recoger 20 millones Un dineral Le costó No haber puesto Un control apropiado 71 millones De dólares En total Les costó No tener Esos controles Y no sobre esa plata Después de lo que pasó Se suicidó El jefe de la plata Que usó Que no la compró No pudo No pudo con la carga No pudo con la situación Tocos a la empresa Personas se quedaron Sin empleo Su compañía Se acabó Por lo tanto Pues se tomó Una mala decisión En mi concepto Se suicidó Entonces Imagínense La falta de control También todos los Otros impactos Que pueden tener Para terminar Como último Último punto Cuando nosotros Vamos a vernos Como una cadena De suministro Para interpretar Prácticas de seguridad De salud Relaciones De colaboración Crecer Ser grandes Llegar a ser Una multinacional Tenemos que entender Quienes son los actores De la cadena Y hay actores internos Están todos los Stakeholders Que no hay que olvidarlos Porque ahí es donde Muchos han caído Eso fue lo que le pasó A Spry Fue Un stakeholder Una ONG Que se puso a la tarea De revisar Cuáles eran sus prácticas Y por ahí Fue donde se rompió El hilo ¿Listo? Y como yo me relaciono Con todos Como a través De la cadena Fluye la información Fluye Los recursos Yo estoy enterado De las necesidades De mi cliente Pero también estoy pendiente De mis proveedores Para que todos A través de la cadena Hagamos unas prácticas seguras Y adicionalmente Podamos demostrar Que la seguridad Esa no es de trabajo Si vale la pena Si pagan las empresas Y si es una buena Inversión Muchas gracias